Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación aplicación y control es el elicida del mercado más resistente a la humedad el más atrayente gracias a la tecnología cold active el más eficaz respetuoso con el medio ambiente metarexinol en agrosafor agricultor en agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de rundup ultimate la solución definitiva contra la coniza calle palmera polígono industrial de miramar 962 80 20 87 dow agroscienses empresa líder en la protección y mejora de cultivos con ruedo el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo ruedo el herbicida que marcará una época dow agroscienses convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento en agrosafor calle palmera polígono industrial de miramar 962 80 20 87 agrosafor con rundup san go y down agroscienses patrocinan el tiempo buena nit en el horario de hoy el podemos considerar un aperitivo una mostra de l'horario que anem a tindre este cap de semana tenemos un anticiclo que abraza toda la península iberica inclosa la comunitat valenciana y como a molt hemos tenido este matí presencia de algunos nuevos baños en comenzar el día en las zonas más costaneras l'ambient una miqueta terrible que no ha sigut obstáculo porque el sol anará enlaerantse y anará guanyant fuerza y desfer a los nuevos baños y las boires y quedará un día muy asolellat a tres zonas de la comunidad valenciana la mar muy tranquila imatge de cullera el sol también obrínsepas entre eixos cuatro nubos alts que n'hi havia este matí en la zona del litoral adénia ni tan sols a eso sol desde primera fins a última hora del día a xàbia es pescadores tornando a port podían hacerse un concurso a contarles gavines que n'hi ha al cel a las zonas interiores de la can a petrer también ambiente fresqueta a primera hora del día temperaturas muy suaves al centro del día y pot ser estos son los nuevos más abundantes más compactes que hemos visto hoy al cel de la comunidad valenciana per tant un día marcat pel sol como veremos a las imatges del satélvete osat en las primeras imatges encara podemos ver esos nuevos baños que este matí había en puntos de la costa de la ribera de la safor o también de la marina y a la resta de la península ibérica el cel completament llibre de núvols tret d'algunes boires que s'han vist a galicia a la zona del cantábric así tenemos la neu acumulada encara als pirineus y hemos visto también algunos núvols a la zona de l'estret donde está bufando el venen de llevan porque fa a las temperaturas les mínimes no han patit massa canvis a la costa temperatures entre els 10 12 13 graus a les comarques més centrals temperatures mínimes entre 5 i els 9 graus les temperatures més baixes habitualment en punts de l'interior en algun punt ha arribat a gelar a baixar el termòmetre de 0 graus però en conjunt hem tingut temperatures entre 0 i 4 graus a la safor les temperatures han baixat lleugerament esta pasada nit situant-se al voltant d'aixos 12 graus de Gandia com a temperatura més alta els 10 d'oliva de tavernes de la vall digna de Berreguar de Miramar 7 graus ha sigut la temperatura mínima marxoquera i 5 graus a barge pel que fa a les temperatures màximes han pujat lleugerament sense cap núvol al cel vents fluixos d'origen marítim han deixat les temperatures a ram de costa al voltant des 20 21 com a molt 22 graus de castelló i a les comarques de l'interior també les temperatures més altes de 22 23 graus en punts de l'interior entre els 15 i els 19 graus així estem a costa de la mar i les temperatures han pujat un poc més a les zones poblacions ubicades més a l'interior com són eixos 22 graus que hem tingut a la fonda en carros de máxima 21 a Vilallonga 21 a Gandia també a Barge al Moines i a la Oliva la máxima ha sigut de 20 graus la pregunta qui no l'axefarà este cap de setmana de seguida la contesten en milar rompemos los precios recuerda en milar somós un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón somos litoturia una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Lito Túria. El horario para cada semana y seguramente para los primeros días de la próxima semana vendrá marcado por las altas presiones que se encuentran situadas. Se han retirado una miqueta al centro del continente europeo, abrazando toda la península ibérica y dando una leuchera entrada de vens de origen marítim, especialmente en la mitad sud de la comunidad, en la mitad sud de la península ibérica. ¿Qué farán las temperaturas? Pujar lleugerament, si tot de forma notable a les zones més centrals de la península, al nord, a l'oest, on trobem colors taronja, l'exoterme de 10 graus. En canvi, si es fixem, veurem com a la zona del litoral mediterrani, especialment a la meitat sud de la comunitat valenciana, l'exoterme de 5 graus es indica amb colors graus que les temperatures seran més fresquetes, temperatures que apenas patiran canvis respecte a estos últimos días. Esta próxima nit, vents fluixos, alguns nuvolets a la costa, algunes boirines a les zones de l'interior, però, en conjunt, el cel ras durant tota la nit amb temperatures sense canvis significatius. I demà començarem el dia, també amb presència de novos baixos, el sol anirà calfant i anirà desfent eixos novos baixos, eixes boirines, temperatures sense canvis, el vent encara de gregal o de llevant a la meitat sud de la comunitat i, sobretot, a la província d'Alacant, a la zona marítima d'Alacant, on no deixarà de bufar amb ratxes moderades fins a migdia i deixarà la mà un poc més alterada. Dissabte, tenen a pondre-se el sol alguns núvols a les zones de litoral, a València i a Castelló, el ben bufarà en règim de brises. Diumenge, els models indiquen probabilitat, fins i tot, d'algun ruixat en zones del centre i sud de la comunitat valenciana, les zones més pròximes al litoral, on la incidència dels vents de llevant portarà alguns núvols baixos, alguns núvols de branira i fins i tot podrien deixar-hi algun ruixat, però a primera hora del dia. Després, a migdia, escamparan els núvols i la pròxima setmana, dilluns, dimarts, dimecres, els mapes, fins ara, de moment, donen estabilitat, sol i temperatures en ascens. I recordar-nos, per últim, que saben que, a banda d'aquesta informació, en TeleSafor, tenen la nostra pàgina web, oratxenet.com, per consultar l'oratge de qualsevol municipi, de la comunitat valenciana, qualsevol municipi de la Safor, imatges de satèl·l·lits, model meteorològic, tot el seu abast en qualsevol dispositiu mòbil. De moment és tot. Que passen molt bon cap de setmana. AgroSafor, con Rundub, Sanko y Down AgroSciences, patrocinan el tiempo. Metarexinob, es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente, gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob, en AgroSafor. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundub Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Doe Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Doe Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087.